liturgia de las horas primeras vísperas fiesta de el bautismo del señor dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno porque el bautismo hoy empieza y él lo quiere inaugurar hoy se ha venido a lavar el autor de la limpieza aunque es santo y redentor nos da ejemplo singular se quiere hoy purificar como cualquier pecador aunque él mismo es la hermosura y no hay hermosura par hoy quiere al agua bajar y hermosear nuestra basura nadie lo hubiera pensado vino el pecado a quitar y se hace ahora pasar por pecador y pecado gracias bondad y belleza pues te quisiste humillar y no te pesó lavar tu santidad y pureza amén salmo 134 primera parte antífona juan bautizaba en el desierto predicando un bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados alabe en el nombre del señor alabe en los siervos del señor que están en la casa del señor en los atrios de la casa de nuestro dios alaben al señor porque es bueno dañan para su nombre que es amable porque él se escogió a jacob a israel en posesión suya yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos de sata la lluvia suelta a los vientos de sus silos él hirió a los primogénitos de egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti egipto contra el faraón y sus ministros hirió de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a sijón rey de los amorreos a oj rey de bazán y a todos los reyes de canaán y dio su tierra en heredad en heredad a israel su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juan bautizaba en el desierto predicando un bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados salmo 134 segunda parte yo los bautizo con agua pero él los bautizará con el espíritu santo y con fuego señor tu nombre es eterno señor tu recuerdo de edad en edad porque el señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos los ídolos de los gentiles son oro y plata hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen no hay aliento en sus bocas sean lo mismo los que los hacen cuantos confían en ellos casa de aarón bendice al señor casa de leví bendice al señor fieles del señor bendigan al señor bendito en sion el señor que habita en jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo los bautizo con agua pero él los bautizará con el espíritu santo y con fuego cántico de primera de timoteo antífona en seguida que fue bautizado jesús salió del agua y de pronto se le abrieron los cielos alaben al señor todas las naciones cristo manifestado en fragilidad humana santificado por el espíritu alaben al señor todas las naciones cristo mostrado a los ángeles proclamado a los gentiles alaben al señor todas las naciones cristo objeto de fe para el mundo elevado a la gloria alaben al señor todas las naciones gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén en seguida que fue bautizado jesús salió del agua y de pronto se le abrieron los cielos lectura breve hechos capítulo 10 ustedes saben lo acaecido en toda judea como jesús de nazaret empezó su actividad por galilea después del bautismo predicado por juan como dios lo ungió con poder del espíritu santo como pasó haciendo el bien y devolviendo la salud a todos los que estaban esclavizados por el demonio porque dios estaba con él responsorio breve escucha señor la voz de tu pueblo escucha señor la voz de tu pueblo y ábreles una fuente de agua viva escucha señor la voz de tu pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo escucha señor la voz de tu pueblo cántico evangélico antífona el salvador vino a ser bautizado para renovar al hombre envejecido quiso restaurar por el agua nuestra naturaleza deteriorada y nos vistió con su incorruptibilidad proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el salvador vino a ser bautizado para renovar al hombre envejecido quiso restaurar por el agua nuestra naturaleza deteriorada y nos vistió con su incorruptibilidad preces roguemos a nuestro redentor bautizado por juan en el jordán y supliquémosle diciendo envía señor tu espíritu sobre nosotros cristo siervo de dios en quien el padre tiene todo su gozo envía tu espíritu sobre nosotros envía señor tu espíritu sobre nosotros cristo elegido de dios tú que no rompiste la caña resquebrajada ni apagaste la mecha humeante compadécete de cuantos te buscan con sinceridad envía señor tu espíritu sobre nosotros cristo hijo de dios a quien el padre ha elegido como nueva alianza del pueblo y luz de las naciones abre por el bautismo los ojos de los que no ven envía señor tu espíritu sobre nosotros cristo salvador de los hombres a quien el padre ungió con el espíritu santo y envió para salvación del mundo cristo haz que todos los hombres te conozcan y crean en ti para que así obtengan la vida eterna envía señor tu espíritu sobre nosotros cristo esperanza nuestra que llevas la luz de la salvación a los pueblos que yacen en las tinieblas de la ignorancia recibe en tu reino a nuestros difuntos envía señor tu espíritu sobre nosotros ya que somos la familia de dios digamos con grande confianza a nuestro padre del cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios todopoderoso y eterno que proclamaste solemnemente a cristo como tu hijo amado cuando era bautizado en el jordán y descendía el espíritu santo sobre él concede a tus hijos de adopción renacidos del agua y del espíritu santo que se conserven siempre dignos de tu complacencia por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén amén